Hola, muy buenas futuros diamantes, bienvenidos a esta partida didáctica de Irelia Bueno, casi todas las partidas de mi canal intento hacerlas un poco didácticas, intento dar algunos consejos Pero esta me voy a desvivir para dar muchos, muchos consejos Hay que decir que las didácticas no las voy a jugar en Rankings porque así voy a poder hablar constantemente y dar mucha información También hay que comentaros que esto es una serie relativamente vieja pero que estoy volviendo a hacer de nuevo Entonces depende un poco de lo que vea, si os gusta, si no os gusta, si esto se peta a like, si no, si hay muchos comentarios diciendo que a la gente le gusta Pues las seguiré haciendo y si no pues simplemente seguiré subiendo Rankings Es más que nada para ver que si os gusta que de vez en cuando suba una partida jugando con vosotros Porque esta gente de aquí les he invitado por Twitter, otras veces vale por Instagram Y eso, y jugamos una partida juntos y aparte la puedo hacer muchísimo más didáctica, vale A ver, lo primero que tenéis que aprender de Irelia es que contra Rankings, como es en este caso Vladimir, empezamos con la Q, vale Entonces si fuese un Corpo a Corpo empezaremos con la E, de momento empezamos con la Q y también deciros las maestrías y las runas Hablaremos de ellas al final de la partida, vale, así que si alguien solo viene por las runas y las maestrías las vemos después Tú le dejas pushear También lo que puedes hacer contra Vladimir es tradearle en el momento que gaste la Q Pero no creo que sea necesario ahora mismo hacer eso Más que nada porque no tenemos ni idea de dónde está su jungler y en cambio el nuestro está en la zona de abajo Ahora él teniendo nivel 2 y así que ni de coña nos vamos a pegar aún De momento vamos a jugar tranquilos, defensivos Hay que decir que Irelia no es un campeón demasiado fuerte en niveles bajos Aparte, farmeas muy muy bien debajo de torre Entonces, cuando ya tengáis muchas partidas con Irelia Ya sí que os recomiendo empezar a jugar Ya cuando tengáis más partidas con Irelia ya os recomendaré empezar a jugar más agresivo en los niveles bajos Pero al principio tú dedícate a farmear como estoy haciendo yo O sea, yo ahora mismo lo único que quiero es farmear todo lo posible Porque después cuando consiga la trinidad voy a ser dios O sea, se podría decir que la partida de Irelia empieza en la que consigues la trinidad También otros momentos muy fuertes de Irelia es cuando consigues acabarte de mejorar la W Por ejemplo, nivel 5 es un buen momento Porque te has puesto ya 3 puntos en la W Nivel 9 también es un muy buen momento Nivel 7, ¿entendéis qué quiero decir? Ahora es buen momento para pegarme con él Porque le puedo hacer un trade largo Te tiras la poción para que esto dure más Haces todos los ataques posibles Y te vas para atrás, ya está perfecto Ahora que no te gaste la Q en mí Y ahora como va a estar tocado ya sí que le vamos a poder hacer mucha presión Lo importante es que con Irelia Trade es cuando sepas que vas a poder pegar muchos autoataques Porque lo que te da daño Lo que tiene Irelia es que tienes mucho, mucho DPS con esa W Ahora a la que pueda voy a saltar al bicho y voy a por él Vale, perfecto No se muere No se muere de milagro, ¿eh? Porque la poción estaba ahí dándolo, dando candelita Vale Contra Vladimir nos vamos a mejorar la W Porque lo que queremos es sustain y aparte de sustain Tener mucho daño para esos Olins Hostias, a esta tía le podemos enseñar a quien manda, ¿eh? Nah He troleado He troleado ahí, he troleado Me pensaba que le podría bustear más rápidamente Eso es precisamente lo que vosotros queréis no hacer, ¿vale? No, ahora en serio Intentad jugar más defensivos de lo que... A ver, contra Vladimir he visto que le podía jugar agresivo en ese momento Pero por lo general intentar jugar mucho, mucho más defensivos Sobre todo ese Flash ahora lo voy a echar de menos O sea, pero mucho Por lo tanto, tener cuidado El Telepon es bueno tirárselo a la tanqueta Porque si no la tanqueta es el minion que más daño hace También lo que tiene de importante la Irelia Es que la Q resetea el autoataque Entonces tú lo que te interesa es tirar la Q Justo después de haber tirado un autoataque Pero justo, justo después Y este no va a conseguir nada Vale Te alejas de los bichos Y le entras rápido, o sea Esto es algo muy importante que hago yo siempre, ¿vale? Tú haces ver que te alejas O sea, si tú ¿Cómo decirlo? Tú estás aquí lejos El Vladimir se acerca más sin miedo, ¿sabes? Pero si de golpe estás aquí lejos Te sacas a un bicho que se queda poca vida Y rápidamente le pegas Le puedes hacer un trade gratis, ¿sabes? Ahora mismo, como que está muy tocado Sería hasta interesante hacerle el más mínimo daño Para así tenerlo más fácil el diveo Pero está complicado Está complicado, está complicado Vamos a ir a guardear y ya está Ya que hemos pusiado la línea Es un buen momento para aprovechar y poner un guard deep Como que ya tenemos esa misión de ahí Pues por ejemplo este guard de aquí Parece que no Pero nos va a dar mucha ayuda Ya no solo a nosotros Sino a nuestro medio Es muy importante tener un guard En estos buses de medio Te da mucha, mucha misión Vale Y ahora él encima Se piensa que me he ido a base No voy a acercarme ya para ese bicho Ya total, lo iba a perder Y voy a entrar en este Mira, mira, mira Le entro así ya directamente Encima ha gastado la W Así que genial Vale, ahora Este tío Se va a querer ir a base Porque está muy tocado La cosa es que la línea Tal cual está Tal cual está la línea Este tío si se va a base A perder una locura Yo ahora mismo me alejo Hago ver que tengo miedo Y de golpe Pop, pop ¿Entendéis? Lo que he hecho Esto también hay que decir Que si juegas contra un challenger Pues no va a caer Pero contra gente de los bajos Caen siempre Te alejas de la wave En plan Oh, soy tonto tal O sea, en plan No te quiero matar Y rápidamente Saltas al bicho E incluso lo que puedes hacer Es pop Y prepararte dos bichos De golpe ¿Sabes? Porque la Q De Irelia Cuando matas al bicho Se resetea Y eso es algo muy 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 importante Pero muy 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 importante Y bueno Pues eso chicos Tenéis que hacerme saber Si os gusta este tipo de vídeos O no Porque de verdad A mí Yo no soy muy fan De jugar normales ¿Sabes? O sea, yo si pudiese escoger Ya que no juego Demasiadas partidas Por tiempo Y porque mi brazo Tampoco me permite Jugar infinitas Pues Si juego Prefiero jugar Rankeds Pero si yo veo Que a vosotros esto Os sirve Y que de verdad La gente aprende más Con este tipo de vídeos Que con las Rankeds Pues hostias Pues yo lo tendré en cuenta Y os traeré estos vídeos ¿Sabes? También Siempre Intentad Oh no 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 Intentad comprar Siempre 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 Un guard de control Siempre Pero siempre Da mucho Mucho juego Tener uno de estos Aparte Si le rompes un guard A él Aparte de la visión Que le quitas Le consigues Oro y experiencia O sea que es que Lo que te gastas en esto Lo recuperas casi Y encima la presión Que te da La visión Es que es increíble En serio Hay que hacérselo siempre O sea que hay que comprarlo siempre Incluso Cuando llegas al minuto 20-30 Tienes que comprarte dos Es que te interesa Comprarte dos o tres Y bueno De momento lo vamos a poner No de momento Ni lo vamos a poner Vamos a poner uno aquí Esto de forma defensiva Yale Podríamos hacer un all-in Directamente Pero como no tenemos Visión del jungla Y hay tanta oleada No nos vamos a pegar Porque si ahora mismo Pego a Vladimir Toda esa oleada Me va a pegar a mí ¿Sabes? Me va a abrir El culo en cuatro La tanqueta O sea La torre siempre prioriza La tanqueta Cuando hay una tanqueta Adentro ¿Vale? Entonces eso Tenerlo en cuenta Para poderlas hitear bien Recordad que la cubirelia Te necesita el autoataque Entonces puedes hacer así Un poquito Alguna que otra viduería Para farmeártelos Más rápido Y así poder hacer presión Ahora lo que vamos a hacer Es nos vamos a dejar tocados Un bichito de aquí El que está más lejos posible Y a la que este tío se acerque Yo le salto aquí A esto con la W Pop Pop Y le empezamos a pegar Me tiro la poción ya Ah tío Pensaba que le iba a poder Dar un autoataque más Y lo mataba Vale Ahora vamos a tener que hacer La misma ¿Vale? Nos alejamos Hacemos ver en plan Oh tenemos miedo Y a la mínima que se acerque Saltaremos a este bicho Vale ¿Que no se acerca? Pues vale Nos preparamos otro por aquí Y ahora lo que vamos a hacer Es saltar Hacer doble salto Nos acercamos Estamos aquí Y hacemos Oh y he perdido la cuba Ahí la he liado ¿Veis eso? Os va a pasar Os va a pasar Pero practicarlo Practicarlo Porque vais a A mejorar poco a poco Te alejas Bueno ahora no tengo la cuba Así que tampoco me cuento alejarme Me alejo Y ahora a la que le pueda pegar Le voy a tradear Si es sin duda Bueno la hostia se la ha llevado ¿No? Creo que al no tener W Y yo tener Y yo tener El zonias y todo Le puedo divear Le puedo divear Voy a ir a por él A la que gaste la cuba Voy a por él Vale vamos Ya está Por eso me gusta mucho Jugar con el zonias Porque con Irelia Te da mucho juego Para que no te diveen Ya debajo de tu torre Eres fuerte Pero si encima tienes el zonias Eres 10 veces más fuerte Y aparte Lo que me gusta mucho Es eso El juego que te da Tío Para poder divear Para poder jugar agresivo Está muy rota ahora mismo Las mechas cosas que juego Ya os digo que después Las hablaremos bien Y las explicaremos Porque como que Se avecinan cambios No siempre se va a poder jugar La Irelia tal cual La juego ahora mismo ¿Por qué? Porque a la que Pronto lo que van a cambiar Es las botas Y el zonias Van a escoger una de las dos Vale Me interesa pegarle A de primeras De gasto la W Encima Mira No se va a dejar Dar un autoataque más Entonces como que Solo vas a poder tener O botas o zonias Pues prefiero Entonces ya seguramente Se juegue con el zombie ward Y con lo de que Vale Vale Estamos bien Esto está perfecto En verdad Porque ahora nos vamos A ir a base Él ha gastado la ulti Mi ulti tiene menos cd Y ya está Vamos a comprar ya la trinidad Es muy importante Tener oro Para la trinidad Entonces si ahora mismo No me llega No descarto No descarto quedarme Es más Es que me voy a quedar Aunque es un poco risky Quedarme Quizá la buena Nada Me tendría que haber vendido La poción Y comprarme la trinidad Tuviese sido la buena Porque pierdo mucho Mucho tiempo Y tiempo de partida Por ahora irme Lo que en teoría Jinx se habrá ido Y Vladimir quizá también Así que espero un poco Vale Jinx ya se ha ido Así que pusiamos Ahora tranquilamente Y ahora si que ya nos vamos Y vamos a ello Tenemos la trinidad Esta vez Ya si que si Es que la trinidad Se nota Pero muchísimo Pero muchísimo 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 Es muy importante Conseguir la trinidad También otra importante Ya que estás esperando Pues espera Aquí donde acabo de esperar ¿Sabes? Porque puedes comprar En la tienda Puedes comprar Hasta esto de aquí Entonces Esperas hasta aquí Y así puedes Y así puedes Te ahorras un segundo o dos Es que no os dais cuenta De lo que marca la diferencia Los pequeños detalles ¿Sabes? Un pequeño detallito De un poquito más Un poquito menos Un segundo más Un segundo más tarde No va a morir el cielo ya Aquí ya esta gente Debería dejar de chasear Vale Ya sabéis eh Vamos a por él Vale Le hemos gastado la W Perfecto Ahora Voy a pushear ¿Vale? Aquí habría Ahora mismo tengo dos opciones Una Pushear y divearle O intentarle divear Dos Frisearle Y hacerle que pierda Infinita experiencia Y de todo Me gusta más La de divear Directamente Y ahora vamos a hacer R A un bicho Forro Uff Ha gastado flash En realidad No hace falta con esto Porque con la trinidad Ya de una Q Ya directamente Te ganas a los pequeños Si Y más si has conseguido Bueno Ese tío está jodido Si Si Ha sido necesario A ver Yo ahora mismo preferiría Que Annie se fuese Y yo llevarme todo el oro posible Pero bueno Ya le viene bien a él también De ventas lo que aprovecho Es para denegar Wave O sea Annie está rompiendo la torre Pero yo lo que hago Es dejo que todos estos bichos Se mueran Y así Le deniego mucho Mucho oro A Vladimir Lástima que Que le hayamos pegado De más Porque podría hasta haberle denegado Toda esta oleada Y entonces Vladimir Aún estaría más en la mierda Ahora Annie Ya tienes que irte O sea Mira Mira Hasta lo está diciendo tú Este chaval es un futuro diamante De verdad Vale Hemos gastado un flash Perfecto Me voy a base Este chaval Ha visto mis vídeos Sabes que allí Estaba denegando Y que quería seguir denegando Lo que aquí Este tío La está liando Esto no le es nada worth O sea Esto que ha hecho No le interesa Para nada Para nada Y esto ya te aprovecho Seguramente Que me esté viendo el vídeo Así que Le aprovecho Para hacer un poquito De coaching Lo primero Moverte está bien ¿Vale? Pero moverte está bien En el momento Que has pusheado la línea Cuando ya La siguiente oleada Ha llegado Ya tienes que volver A medio rápidamente Aparte Gastar el flash Gastar ignite No Ignite no la hagas gastar Pero gastar el flash Por matar a un tío Que ya había gastado el flash Y que encima Después te mueres Por hacer eso No interesa nada Vale Vamos a por este Ahora que ya ha gastado la W Podemos hacer así Joder tío Todo el mundo me flashea ¿Cuántos sumones me gastan chaval? Vale Tengo la Q en nada O sea A la que este tío Se acerque Ya sabéis lo que le voy a hacer Te interesa tirar la Hydra Justo después De pegar un autoataque Vale Voy a intentar Ramear a bot Después puedo tirar Teleport para arriba Uff Es que en realidad Tendría que estar en top No tendría que estar Yendo a bot Lo estoy haciendo Porque les estoy viendo Asequibles No, no, no Me tengo que ir para arriba Y va cagando hostias Y aquí he perdido mucho tiempo Encima me han visto En este guarda aquí Vamos a ver si con suerte Llego ahí a la wave Pero eso Cuando vosotros Esteis jugando medio Vale O cualquier línea en general Cuando te mueves Tienes que intentar Conseguir algo Vale Y si no consigues nada Tienes que volver rápidamente A tu línea Pero muy muy rápidamente Porque si no Si no pierdes mucho Mucho, mucho Y no hay que perder farmeo El farmeo es lo más importante De este videojuego Pero de lejos O sea La diferencia entre Ahora mismo Fijarse en el farmeo De la gente ¿Vale? ¿Veis? Yo tengo 143 Y mi equipo tiene El que más 100 Y el de ellos El que más 100 No sabéis Lo que marca eso La diferencia, tío ¿Hola? ¿Cuándo he perdido la Q? Vale Tengo TP O sea, puedo aparecer abajo En cualquier momento Es más Me vengo, me vengo, me vengo Me tiro ya las pociones Aquí es buena Dejarle el kill A la vaina ¿Por qué? Porque yo ya voy fuerte Entonces te interesa Que el otro Se empiece a poner También fuerte ¿Sabes? Y ahora esta A la que se despiste Hacemos así Pop No, no hemos podido Vale, pues si se queda Ahora tiene que escoger Se queda Y perder la torre Y la vida Nah, se va Vale, pues como que Va a ir y ya va a tirar Este sí que ahora No tiene sumones, eh Así que Voy a esperar a que gaste La W para tirar mi, eh Joder, tío No tiene sumones Pero ahora tiene zonias Oh my god Me ha salvado La cura de Alistar, chaval No había visto El cohete de Jin Se lo llegó a ver Y lo flasheo Pero es que ni lo había visto Me ha salvado la cura De Alistar, chaval Me ha salvado el culo Vale Me gusta mucho La Hidra Titánica Con Irelia ¿Por qué? Porque te resetea El autoataque Entonces tienes un burst De la hostia Ahora voy a intentar Hacer el combo Para que entendáis Cómo va el burst este De Irelia, ¿vale? Aquí hay que comprar Un pink O sea, no te puedes ir De aquí de base Sin un pink También me gusta mucho Con asesinos en general En trinket rojo Sobre todo para solo queue Creo que es la puta polla ¿Por qué? Porque Porque coges Y te metes en la jungla enemiga Tirando el trinket rojo De primeras Y sabes Si te ha visto Algún ward o no Y si no te ha visto Ningún ward Pues tienes una trampa Muy, muy, muy efectiva ¿Sabes? Pero eso Tú ahora mismo Con la Hidra Puedes hacer Autoataque Hidra Y resetas el autoataque Súper rápido ¿Sabes? O sea, mira Haces Autoataque Hidra Y eso Con el daño de la Q Porque después Haces autoataque Hidra Q Y con eso Pegas tres autoataques En medio segundo Y esos tres autoataques Aplicando la W Con esos tres autoataques Con encima del daño De la trinidad Etcétera Es una locura Es una locura Lo que haces En serio Ya veréis Al que venga Le vamos a hacer el combo Y vais a entender Cómo funciona esto Mira, eh Le vamos a hacer el combo Autoataque Hidra No le hemos podido pegar la Q Pero bueno Imaginad que no se tira la W Y le pego la Q ahí ¿Qué tardo en hacerle Una barbaridad de daño? Vale Podemos ir a por él, eh Es más Le voy a pegar así Solo pues Bueno, a ver El tío se me ha acercado Vale Si le pego el stun A este tío Sé que lo mato Ahora necesito Que Aniga Un poquito de follow up Y ya está Siempre intenta Con Irelia Gastar la Q Cuando vas a matar Porque ahora mismo Imagina que viene Jinx O que viene cualquiera Pues yo como he gastado La Q para matar Pues voy a seguir Teniendo la Q para matar ¿Sabes? O sea, para pegarme Es algo muy importante Tenemos 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 el combo otra vez De autoataque Hidra Q ¿Vale? Mira, mira, eh Vamos a ir a por el Draven Atentos Autoataque Hidra Q Me voy para atrás Oh, he perdido la Q No lo he hecho bien, eh No lo he hecho bien Pues si lo voy a hacer bien Yo tengo el de estos Pero siempre tienes que hacer eso Te alejas Tú no juegas aquí agresivo Si yo estoy aquí La gente no se acerca Tú juegas lejos Y de golpe Juegas con el bicho Al que vas a saltar ¿Sabes? No me gusta demasiado esto Yo me piro Es mejor Muchas veces también Cuando sabes que tienes oro Sabes que no es buena idea quedarte Tú coges y te piras No hay problema, tío Tú mandas en tu vida Vale, a ver Aquí Jinx Draven Gunplank No tienen demasiado CC Arbotas de armadura Siempre ¿Veis? Esto es lo que tiene Cuando le ayudas un poquito A tu golden Bueno, a ver También va fuerte De por sí O sea, al estar ahí El bala negra Yo he dado seguro Pero Aunque ahí se afilpáis a muerto Pero es eso Tú siempre te interesa Si puedes dejar los kills Al ADK o así Cuando tú ya vas fuerte Déjalos Y aquí ahora alguien dirá Vale, pues ¿por qué no le dejas el rojo? ¿Por qué? Pues porque ahora mismo Yo le doy más uso al rojo Que él incluso Pero sí que Bueno, quizá Quizá no Porque una vaina con tres ítems Es una vaina con tres ítems ¿Sabes? Y también va fuerte Lleva ahí nueve kills Uf Lo que pega es importante Pero bueno Yo me entiendo Hay que siempre intentar hacer las cosas Que Hostia Por aquí había alguien Aquí en verdad Eso es un error Romper el ward Porque si rompo el ward Le doy visión Aquí he hecho el combo De autoataque Y drag Q Me puedo pegar aquí En verdad Sin miedo Entonces llevamos aquí Un poco todo Le bailamos Bailamos También para ti Vale Le queda otro Se lo voy a dejar ahí a huevo Aquí el lightstar Tiene que ir a por la tanqueta Vale, vale, vale Buena Está yendo por la tanqueta Se va la negra ahí Ahí te veo Vale Y ahora hacemos Hostia Si tuviese el trinket Yo ahora tiro el trinket Ojalá lo tire él Venga va Tira el trinket Tira el trinket Tira el trinket No lo tendrá Pero es eso Si yo aquí me meto Y yo hubiese tirado el trinket Yo ahora meterme aquí Sin haber tirado el trinket antes Es hacer el gilipollas No os recomiendo hacerlo Lo podemos hacer Porque vamos uno de cero Y vamos muy fuertes Pero tú te tienes que meter En la jungla Y antes de entrar Ya desde aquí Tú ya desde ahí Tú ya Te tiras el trinket Aquí esas otras Ya no puedes hacer presión Si no Puseas antes Aunque como Antes que ir a O sea Matas a uno Lo que necesitas Es la oleada Porque sin la oleada No haces daño A los bichos ¿Sabes? O sea Siempre cuando matéis Irá por objetivos No buscáis más kills Así porque sí Porque si hemos matado a Jinx Ya tendríamos ahí Objetivos de gratis Ok Tenemos un rojo ahí Pero ahora es la misma Te alejas de la wave Que no te vean de primeras Y a la que venga Su oleada Puedo entrar ¿Veis? Mira A ver si Lo veo Nada Imposible El tío se ha dejado Lo ha limpiado muy rápido También Me alejo Hago ver que tengo miedo Tal Y de golpe Vuelves Se la está jugando Porque está solo encima O sea Mínimo Como máximo Hay tres Tengo zonias Tengo la Q aquí a este Pop O sea GA Joder Me pasa siempre Digo cosas que no O sea Me equivoco de los nombres De las cosas Vale Está bien Tengo TP En verdad Creo que estoy por hacerme Esto es un poco ya Yolo Pero este item Este item Para hacer split push Es la hostia Con Irelia Pero la hostia En serio Es increíble Aunque yo aquí Os recomendaría Ya haceros tanques Seguramente Pero cuando vas 12-0 Te puedes hacer ya Lo que quieras En verdad Pero claro Si esto es una didáctica Lo mejor es que me haga la build Que deberías hacerte de verdad Porque estos tres items Si que si o si Me los haría con Irelia Lo que pasa es que En una situación En la que vas muy fuerte A ver Os voy a explicar Vale Es que en realidad Creo que me lo voy a hacer Pero dándoos el argumento De cuando tienes que comprarte Este item Este item Te lo tienes que comprar Cuando veas que la partida No la puedes ganar A base de teamfights Cuando esa típica partida Que dices Tío Es imposible ganar La teamfights Tienen una hana Tienen una lulu Tienen una de carry fideado Dices tío Entonces lo que necesito es Eh Uff Matar a un draven Oh Me ha cortado la Q Tío Esa ha sido buena Por su parte Me lo he llevado a Yorkil Porque quiero oro Para comprarme el objeto ese Vale Vamos a por eso La cuestión Esto te lo tienes que comprar Cuando no puedas ganar la partida En un 5 contra 5 Y tengas que ganar la partida A base de split push ¿Vale? ¿Qué pasa? Con esto Cuando tú ya lo has cargado Te vuelves Jesucristo Mira voy a ir a por el rojo Y vais a ver lo que va a pasar ¿Qué pasa? Esto lo que hace es Activa Cuando tienes el Guinness Rage Every other Basic attack Will trigger On hit effects And action on time Eso lo que hace es que Cuando tienes esto activado La pasiva El daño del true damage Lo aplicas dos veces Dos veces Entonces yo Cuando tengo el Guinness Activado Soy Jesucristo O sea Os lo digo en serio Soy Jesucristo Mira yo ahora hago Uno Dos Tres Mira ya lo tengo Ya lo tengo Ya lo tengo Y ahora mismo Como le pegue una Q Es que se lo explico Ah Ya Ya es por el KDA ¿Sabes? O sea Hay que matar Vale, vale Sí, sí Que se lo hagan Les hablo en inglés No sé ni por qué Tío Uno Dos Necesitamos Necesitamos seis ¿Eh? Vais a ver lo que pasa Cuando tienes seis Con Irere Es una locura Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Perfecto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Uno Uno Dos Bueno Cuando tienes los seis Ya te digo Eres Dios Pero esto te interesa Sobre todo Ya te digo Para el uno Contra uno O sea Para teamfights No Porque con las teamfights Es muy muy complicado Llegarlo a cargar ¿Sabes? Pero muy muy complicado Entonces Ya te digo Este objeto Para cuando veas Que la partida No la puedes ganar En cinco Contra cinco Yo creo que queda claro Y nada chicos Yo creo que la partida No va a dar para mucho más Muchas gracias por haber visto este vídeo Espero que os haya gustado Si os ha gustado Ya sabéis Hacedmelo saber Dadle a like Escribirme un comentario Pidiéndome didácticas Pedidme también Con qué campeón Nos gustaría que hiciese La próxima didáctica Comentar que claro Siempre Intentarme pedirme Campeones Que más o menos Sepa jugar un poco Porque si os hago Una didáctica De algo Que no sé jugar Ah tío Este exhaust En verdad Ha salvado el culo Y utilizar siempre La Q de Irelia Para esquivar cosas Tío Es muy clave Me voy a ir a comprar A ver si con suerte Mi equipo se muere Y si no Pues se llevan el protagonismo A ver Qué pasa Nada La vaina se carriera La team fight Y es que va demasiado filiada Una vaina así de filiada Ya es Jesucristo Somos dos Jesucristos Ahora mismo Mira, mira Se lo pasa bien LOL GG Pues eso chicos Muchas gracias por haber visto el vídeo Espero que hayáis aprendido Alguna que otra cosita ¿Vale? Vamos a hablar A la hora de las runas Y ya está Ya cerramos el vídeo Para los próximos Si lo queréis al principio Os lo haré al principio Aunque creo que es un poco lo mismo La cuestión es que esté O al principio O al final ¿No? Porque así quien lo quiera encontrar Que lo encuentre rápido Vamos a darse la bala negra Que lleva Casi dos años Suscritos Al canal de Twitch O sea Eres el puto amo Ojalá estés viendo el vídeo Vamos a ver el daño Se ha ganado Vale Y las runas ¿Vale? Lo importante Pero este attack Es la que más me gusta en Irelia O sea Yo creo que es Muy 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 buena No descarto Que sea buena también Por ejemplo El libro tío Para empezar la línea con Ignite Porque si tú en Irelia Empiezas con Ignite Ojo Porque Eres muy fuerte Una Irelia con Ignite En los momentos En los que te puedes pegar Destroza Y más si sabes jugarla Pero yo os recomiendo Que empecéis con el press de attack La de triunfo Me gusta mucho también Esta es la de velocidad de ataque Póntela así o así Esta también Y esto Por el momento Se juega con esto Así Al menos así es como más me gusta Porque puedes tener el Zonias Que después te haces el GA con ello Y te ahorras 600 de oro Y las botas Que te ahorras 300 de oro también Pero Lo bueno de esto aparte O sea Lo malo que tiene esto Es que en el futuro Cuando tú Vamos aquí a las runas Cuando nerfeen Y pongan el Zonias Y las botas juntas Es posible Que como Eso es algo Que ya tendría que haber hecho Desde la vida Que cuando Como se tenga que jugar Sea de esta siguiente forma Te pones esto Te pones esto Te pones esto Te pones esto Y entonces Ya lo juegas con esto Del daño Para que cuando tienes la Q Tengas ahí Algo de letalidad Para que tengas el combo Pero es que esto En verdad Te sirve bastante Pues eso Para cuando vas a hacer el all-in Y aparte el zombie war Porque el zombie war Es que es muy OP O sea el zombie war Está muy OP Para sobrevivir Básicamente También en caso En caso de que vayáis Contra por ejemplo Un Lee Sin Riven ¿Sabes? O sea Un Lee Sin Jungla No es del todo malo Que te pongas Estas maestrías de aquí Que te pongas aquí La de armadura Y te pongas por ejemplo Pues la de second win O te puedes poner Incluso la de overhealing Porque ¿Dónde está la overhealing? No la veo No la han quitado ¿No? El overhealing ya no existe Claro Lo nerfearon Wow Vale Pues entonces estas dos Pero la cuestión es que Esto si ves que tienes Una línea muy complicada ¿Sabes? También puede ser interesante Porque te da cinco de armadura Te ayuda bastante en línea Aunque no lo parezca Y nada chicos Pues esto ha sido todo Muchas muchas gracias Por haber visto la partida Espero que haya sido De vuestras radias Si te ha gustado Like Un comentario Y hasta la próxima guapetón Ojalá Subas mucho elo con Irelia